Injusto, pero sobre todo ilegal. Pero son fondos ajenos. Nosotros no nos vamos a prestar a que se tomen fondos. Es la reacción de los parlamentarios ante la solicitud de 21.1 millones de dólares que el Ejecutivo pretende transferir del fideicomiso de pensiones a seguridad. 7.1 millones de dólares serán destinados para la Policía Nacional Civil y 14 millones serán orientados para la alimentación de privados de libertad. A un mes del cierre del año fiscal, el ministro de Hacienda y la comisionada presidencial justifican la petición. Explican que se trata de un excedente, ya que para el ejercicio 2019 se presupuestaron 246 millones de dólares para el fideicomiso de pensiones y solo serán utilizados 218 millones de dólares, dejando la posibilidad de que el dinero se destine a otras necesidades que tenga el Estado. Ese diferencial o ese excedente de 21 millones se está llevando a la Asamblea para que se pueda destinar a la alimentación de los presos en los centros penales y a la alimentación de la policía. De las pensiones de nuestra población no se ha tocado, está asegurada, está pagada al 100% a diciembre. Para el año 2020 nosotros llevamos 397 millones presupuestados para poder cumplir con todas las obligaciones. La petición no ha caído en gracia para los legisladores, quienes desde ya han cerrado la puerta para una aprobación de la transferencia de fondos. Cuando él dice que ese dinero sobra porque no se va a lograr pagar todo ese dinero a los pensionados del ICI y del INPEP, pero en todo caso ese dinero es del fideicomiso de obligaciones previsionales. Recordemos cómo es que ha venido defalcándose, cómo es que ha venido vaciándose el fondo de pensiones. Primero a través de que el presidente Saca en su gobierno elevó el techo para prestar más dinero al fondo de pensiones y en los gobiernos del FMLN se le aumentó un 10% más. Pero lo que estamos viendo acá es que están pidiendo casi la mitad del presupuesto que tenían para ejecutar en el 2019 para un periodo de un mes. Los congresistas también señalan que en los últimos meses se han hecho transferencias continuas a la cartera de seguridad, pero el presidente de la Comisión de Hacienda dice que se analizará la solicitud del Ejecutivo. Este es uno de los ministerios que a lo largo del año fiscal está teniendo reforzamientos. Hay transferencias continuas, aparte de que también son receptores de fondos de la contribución especial. Entonces la pregunta es, bueno, realmente por qué no se pone todas las necesidades de una sola vez en el presupuesto. Se va a pedir información tanto al ministro de Hacienda como al ministro de Seguridad y al director de centros penales para que explique por qué y uno, por qué necesitan ese dinero y para qué exclusivamente que estamos a un mes de terminar el año fiscal. La petición de fondos llega en medio de la efervescencia del tema de pensiones. En los últimos días, diferentes organizaciones sociales han exigido se analice una reforma integral al sistema, mientras que los diputados han iniciado las discusiones del tema en el Congreso. Con imágenes de Ricardo Tobar, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.